Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López Son las 6 de la mañana con 29 minutos, 6 con 29 minutos, bienvenidos y gracias por continuar con nuestra programación y mantenerse siempre bien informados a través de nuestros noticieros. Como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese momento importante de estar conectados, no solo por nuestra señal abierta en televisión, sino que también a través de las redes sociales. Así es que desde ya continúe con nosotros, gracias por esa preferencia. Esta mañana hemos invitado al viceministro de Agricultura y Ganadería, Oscar Domínguez, con quien vamos a hacer un análisis pertinente sobre la política agraria, el desarrollo que ha tenido en los últimos tres años con este gobierno. Vamos a hablar acerca también de las apuestas estratégicas en aquellos rubros que sin duda alguna se vuelven sensibles a la hora de ser productos que se sirven en la mesa, ¿verdad? Para nadie es un secreto saber el incremento que se ha tenido en algunos productos, como por ejemplo el huevo, en el caso del frijol, entre otros aspectos, entre otros productos que están en el mercado. Pero bueno, esta mañana vamos a hacer una lectura de las apuestas que están haciendo precisamente en esos sectores. Viceministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días a todos. También buen provecho a los que ya están desayunando. Venimos con un tema bastante de interés para el sector agropecuario, así que estamos listos. Así es, en efecto. Sobre todo cuando se trata de ver que la palabra es simple, ¿no? Sin agricultura no hay alimentos. No hay alimentos, así es. Vamos a comenzar ahí. Es correcto. Así es. Y fíjate de que desde que nosotros, cuando te digo nosotros, me refiero al ministro y a mí, asumimos este reto, nuestro enfoque ha sido acciones en un alto rendimiento, si le quieres llamar así. Sí. ¿Por qué? Son tres años en los que hemos venido con la gestión del presidente Nayib Bukele y es justo y necesario pasar a unas acciones no solo concretas, sino que de alto impacto. Tal como decís, sin agricultura no hay alimentos. Y tenemos que hacer una apuesta agroambiental también, porque también necesitamos darle una respuesta muy favorable a nuestra tierra. Estamos tecnificando y estamos llevando a otro nivel la agricultura y también la ganadería, que por tanto tiempo siempre fue utilizada o practicada de una manera obsoleta. ¿A qué me refiero? Se trae nueva genética, estamos implementando nuevas técnicas de cultivo, que si me empiezo a extender un poco, quisiera comenzar con la finca Piloto, si lo queremos llamar así. O mejor dicho, un campo experimental, que estamos haciendo en el CENTA. Son de varias variedades de maíz. ¿Qué es la diferencia? Estamos haciendo un cultivo de alto rendimiento. ¿Qué significa eso? En una manzana actualmente podemos sacar entre 5, 6, 7 toneladas de maíz en una producción, en una manzana. Y con este cultivo de alto rendimiento podemos sacar fácilmente entre 15 a 20. Siempre en la misma manzana. Eso lo tenemos como en fase de experimento, porque hasta que no nos salga sumamente bien, no lo vamos a dar a conocer. Solo te puedo decir que ya está sembrado, está dando muy buenos resultados. Que todo el campo experimental está en proceso para ver el resultado y que no se escapa. Sí, ya estamos a unos dos meses y medio a tres para ver el resultado final. Pero lo que estamos viendo actualmente sí es algo bastante prometedor. Ok, estás hablando de una política genética para poder volver sostenible en el tiempo. Fíjate que... Productos tan importantes como el maíz, ¿no? Así es. Es maíz blanco. Pero, ¿cómo decírtelo? Es pasar a otro nivel. A otro nivel. Porque sí se nos acerca una crisis alimentaria. Sí, eso, el cambio climático igual es innegable. Es innegable. Pero con este tipo de cultivo estamos aprovechando al máximo nuestra tierra. Hay híbridos extranjeros. Lo estamos practicando también con híbridos nacionales. Que te cuento que el H59 a partir del... Estamos a un año y medio... Voy a ser conservador. A dos años de que sea sustituido por la nueva variedad, que también ya está en las fases finales. Es una nueva variedad que te va a sacar hasta 20 quintales más de maíz blanco. Es la nueva variedad que va a sustituir al H59 en los paquetes agrícolas. Y que te digo que es un rendimiento bastante óptimo, resistente a las sequías. Y te diré que creo que se va a convertir en la favorita de los agricultores. Ok. Ahora bien, pasándonos a la parte de ganadería. El salto va a ser... Híjole, no sé. Creo que no te podía ni comparar el gran apoyo que se va a dar ahora a la ganadería. La genética cambia. Ok. Como yo lo mencionaba en otras ocasiones también. Yo pongo a Dios adelante. Siempre. Y en lo que nosotros estábamos caminando junto al ministro, en lo que era el mejoramiento genético en la ganadería del país, nosotros ya abrimos protocolo con Brasil. Estamos terminando de abrir el protocolo con Colombia. ¿Por qué con esos países? Porque tiene climas muy, muy similares al de nosotros. Por lo tanto, las razas que ellos manejan en ganado son muy, muy adaptables a nuestro país. Pero en lo que estábamos en ese camino, que el siguiente paso era empezar con un equipo técnico, ir al campo y decir, creo que vamos a probar con esta raza, o vamos a traer esta. O si lo querés hablar de una forma mucho más concreta, estábamos en el proceso ya de compra. Y mira cómo es Dios. Aparece un, llamémoslo, eminencia de mejoramiento genético mexicano, que lo conocimos, obviamente, gracias a nuestros hermanos de la República de Estados Unidos mexicanos. Ese señor, que se llama Don Jaime Mantecón, tiene una ganadería, pero impresionante. En donde, obviamente, que el clima a donde ella los tiene es exactamente, si no para decirte, tal vez un poquito más caliente que El Salvador. Y está, hay diferentes razas. Entre, entre una de las que más creo que vamos a apuntarles, es una que se llama Guirolando, es un, es una raza de doble propósito, muy productora de leche, pero también a la vez, muy, muy, muy buena para carne. Y simplemente nos aparece en el camino, dice, les vamos a donar más de 20 mil embriones, y también material genético a través, para ser reproducido por la inseminación artificial. Yo simplemente le digo, como te dije, yo creo que es Dios, porque lo que nosotros estamos, nosotros lo que nos estamos diferenciando también con, con, con el ministro, y también como un lineamiento del presidente, si podemos, resguardar un poco nuestro, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestros fondos, está bien, pero, buscamos siempre lo mejor. Y en este caso, este mejoramiento genético, va a venir, a sumar a toda una cadena, de una estrategia que estamos haciendo para ganadería. donde también abarca parte de los agricultores, te voy a decir por qué, con este mejoramiento genético, que está disponible para todos, pero ojo, las vacas, tienen que cumplir ciertos requisitos, desde que tienen que estar saludables, tienen que tener, una muy buena nutrición, no puede entrar en un proceso de inseminación, exacto, inseminación, ni mucho menos trasplante de embrión. Ok, no es cualquier vaca, perdona un poco el término. Si está disponible para todos, y de hecho, nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro objetivo va para pequeños, medianos y también grandes. Y hemos hablado de dos aspectos relevantes, que tienen que ver con el desarrollo genético, primero el maíz, y ahora estamos hablando, exacto, del sector ganadero. Y siempre hablamos de, como parte de lo primero que, así es, en este caso, como viceministro recién nombrado en el cargo, asumes y vas, sobre esa, digamos, línea de acción de trabajo. Así es, y como te digo, tal como le decís, línea de acción, sí, me quedo más que en toda la segunda palabra, que acabo de decir, acción. Una línea de acción. Sí, porque ya todo esto, ya está, ya está, ya lo estamos, ya se está implementando, de hecho, podría decirte, que a finales de marzo, empezamos la primera intervención. ¿Quiénes se benefician de esto? ¿Quiénes? ¿Y cómo? Porque seguramente muchos empresarios agrícolas o ganaderos, que a lo mejor agricultores, que nos están viendo en este momento, se preguntan, ¿cómo puedo, levantando la mano? ¿Qué quiero ser yo el beneficiado de estos proyectos? A ver, cuéntanos un poquito sobre esto. Te vuelvo y te repito, en la parte de mejoramiento genético, está disponible para todos. Ok. Para todos. Pequeños, medianos, grandes. Pero, pero como te digo, la vaca tiene que cumplir ciertos requisitos, o su ganado, pero para eso, ya hay equipos de ganadería, empezando a, ¿cómo se llama? a inspeccionar muchas de esas ganaderías. Me atrevo a decirte que el primer departamento inicialmente venido va a ser Cabañas, una de las zonas paracentrales más secas que hay, con muy buen ganado también. Y te digo porque ahí fue donde hicimos el evento, a donde anunciamos que venía este mejoramiento genético. me decís y los agricultores te cuento que en esa parte también han sido tomados en cuenta. De hecho, al salir de acá, voy a visitar parte del distrito de riego del Empacahuapa porque andamos buscando zonas aptas para cultivar el banco, me atrevería a decirte que el banco de semilla de pasto más grande del país. Dos parcelas, no menos de 40 manzanas cada una. En Oriente, otras dos en la zona paracentral, más que todo en las cercanías de los territorios secos y una en Occidente, que gracias a Dios en Occidente el alimento para ganado abunda. Pero, ¿por qué pastos? Porque la nutrición del ganado es otra estrategia que también se está montando. A donde, es cierto, hacen silo con maíz y eso no lo vamos a quitar. De hecho, va a servir bastante el alto rendimiento que te estoy diciendo. Pero, el maicillo como alimento para ganado eso le puede sacar máximo, máximo, súper bien trabajado unos tres cortes cuando en realidad solo están sacando dos. pero nutricionalmente hablando, un pasto como el Cuba 22, 715, 769, que es liberado por parte de Senta, y un arbusto forrajero que se llama creatilia argentea, que realmente es más proteína que otra cosa. mediante un plan de nutrición que están haciendo nuestros expertos, que por cierto, saludo a Hugo Mata, que es quien está encargado de eso y trabajando con nosotros. estamos hablando de que a un pasto de eso les está sacando seis cortes. Y si lo vas a hacer encilado, todavía lo aprovechas mucho más. Aquí nos hemos unido todos, ¿sabes? Porque está el sector cañero está dando soportación. Me voy a adelantar porque esto es una muy buena noticia para los ganaderos. Se habilitan casi todos los ingenios para regalar el bagazo de caña. Aún así, eso te ayuda y es una medida muy rápida para paliar un poco el alto costo de los insumos y también de la alimentación del ganado. Y aparte de eso, que también felicito bastante al sector cañero, para evitar las quemas, ellos están haciendo cosecha en verde. Por lo tanto, el rastrojo que queda va a ser regalado también para para el sector. Ahora bien, solamente en qué salen beneficiados los agricultores. Estas parcelas que estamos haciendo a nivel nacional, ellos son cooperativas de pequeños agricultores a quienes se les va a dar asistencia técnica, se les va a regalar la semilla y lo que más está afectando a todos los rubros que son los insumos, se les va a dar insumos al costo por medio de agrocentra, para que ellos tengan un negocio directo con los ganaderos de los territorios secos del país, a quienes les van a estar vendiendo semillas o también el mismo pasto o el mismo sacate de corte picado. Entonces, estamos haciendo rentables tanto los agricultores como los ganaderos. Los ganaderos van a tener una nutrición a bajo costo, pero muy buena, y los agricultores que estamos seleccionando, porque es según la tierra, porque la tierra tiene que tener agua, ellos van a estar haciendo un negocio rentable con ellos y eso es apenas solo parte de un eslabón de toda la estrategia de ganadería. Interesante, fíjate que, bueno, es bueno escuchar quizás como antesala todas esas apuestas que me parecen interesantes, pero quiero también hacer una aproximación a lo que hoy en día está pasando precisamente en el agromercado. Y hablo así de manera muy genérica para ser más específico con relación a cómo ustedes, como autoridades agrícolas, están examinando los precios que están experimentando unos productos que tienen que ver con la canasta básica y que provienen precisamente del agro. Por ejemplo, en el tema del huevo, que viene siendo hoy en día y creo que eso no está ajeno al conocimiento de ustedes, el incremento que esto ha tenido. ¿Cuál es el estudio y el análisis que tienen y la respuesta de cara a lo que es este programa frente a nuestros televidentes para hablar sobre este tema que no deja de preocupar muchísimo por el precio que está experimentando? Por ejemplo, pasó de casi de la noche a la mañana a tener un precio de $3.50, casi a $5, como se está comprando hoy en el mercado el cartón de huevos. Así es. ¿Cómo está? Fíjate de que el 80% de la alimentación o del costo que está ocupando el sector avícola se divide entre la soya y el maíz amarillo, el cual es importado. Viene importado de Estados Unidos y lo que te dije al principio, así como es inevitable el cambio climático, es inevitable también el alto costo de los insumos, sobre todo de esos granos. Ayer nos reunimos con representantes del sector avícola, te cuento, y estuvimos evaluando los costos y como te repito, sí ha subido, lastimosamente, otros países mucho más grandes están compitiendo obviamente con nosotros. y a pesar de que el sector avícola, como sector avícola nacional, somos autosuficientes, pero esa dieta, esa dieta representa el 80% del costo de ellos y lastimosamente no se puede hacer mucho en ese aspecto porque ha subido el precio. Sin embargo, creo que voy a ser duro con lo que te voy a decir. es intolerante de que el revendedor o coyote se está aprovechando de una manera inescrupulosa y se está aprovechando incluso del mismo salvadoreño vendiendo afuera casi cuatro o cinco huevos por un dólar. El responsable es el intermediario entonces. En su gran mayoría te voy a decir porque como te repito si ha subido los insumos está bien pero sale de un precio de exactamente de las ¿cómo se llama? de las zonas productoras de las granjas así es pero de ahí pasa a una distribuidora de esa distribuidora pasa a otras manos y así se pueden ir escalando los precios ya si te digo que vamos a montar una estrategia a donde vamos a publicar los precios sugeridos ok tenemos una tabla yo creo que la tenemos en la mano de producción esta es ¿verdad? si a ver explícanos un poco a ver cómo se mantiene vigente esos precios y un poco tanto así comparado con los que tenemos en el mercado como te digo el cartón ahí lo puedes ver hay 5 dólares no sé si ya te viste la o ya bajaste nuestra aplicación que se llama AppSiam si ya la tiene nuestro equipo de producción ok listo ahí puedes ver el precio según los mercados y también según las presentaciones y como te digo ese mismo cartón que vos ves a 4.85 que así no te lo niego está elevado está elevado cuando ya lo venden así casi que a menudeo imagínate que 4 4 huevos por un dólar ¿y cuántos trae? trae 30 imagínate cuánto lo están dando o sea si te digo que 4.85 y 5 lastimosamente el cartón de 30 unidades 4.85 sale de la granja ¿sí? así es ¿y llega? y llega casi a venderlo a 4 huevos por un dólar o sea están siendo demasiado exagerados o sea pero sin embargo como gobierno nosotros hemos apoyado así como las 11 medidas que dijo el presidente podemos ver de que otra manera como gobierno también tratamos de conseguir mejores precios en esas dos tanto soya como maíz amarillo pero son son apuestas que nosotros estamos realizando así como hacemos con los insumos ¿qué es lo que pasó? o sea los insumos ahorita han elevado desde la guerra que hubo en Ucrania que son uno de los mayores exportadores de fertilizantes y todo nos tocó intervenir como gobierno y comprar de ahí donde nace agrosenta agrosenta es la venta de fertilizantes de insumos agropecuarios de gobierno a donde lo vende todo al costo ¿qué es lo que hicimos con eso? le dimos duro también a aquellos perdón con lo que voy a decir pero aquellos agroservicios que se estaban aprovechando de los agricultores no había un control no había un control si te digo nosotros estamos manejando hasta 20 30 dólares menos que afuera entonces es ahí cuando de repente viene el gobierno y dice vamos a intervenir ok el gobierno va a intervenir el mercado para evitar esas alzas que tenemos hoy en día fíjate que hay una apuesta que 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 está siendo el ministro que se llaman empresas agrícolas solidarias esa es una pequeña respuesta a lo que me acabas de decir con un capital semilla de 150 mil dólares vamos a fortalecer a pequeños productores que de repente vos me decís huevo ok entonces fortalecemos a los pequeños productores avícolas les damos capital semilla y les decimos les damos insumos a a costo no te puedes decir a bajo costo sino que al costo y de repente les decimos hey necesitamos que que nivelemos un poco el precio del huevo les abrimos los espacios como los agromercados que como cuando nosotros entramos solo existían cuatro los mejoramos los 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 como se llama los potenciamos en todos los aspectos a esos a agricultores o productores si lo quieres llamar así en general a tal manera que ahora hemos llegado a 29 porque este tipo de intervenciones no aplica la figura de la regulación de precios de manera directa para controlar ese salto es así como como te repito es así como hemos hecho con agrocenta literalmente nosotros hemos regulado el precio porque intervenimos como gobierno directamente ahora bien como te dije el costo el 80% del costo del huevo estamos hablando específicamente de ese ya son dependencias ya de precios internacionales como te repito es soya y maíz amarillo entonces entonces el precio el alto precio que está experimentando no es tanto por digamos el factor de comercialización de intermediarios sino que también de los insumos viene de allá que han encarecido un poco para digamos el tratamiento de engorde que necesitan las aves como te digo viene de allá pero termina de sangrar el intermediario y el coyote te repito ya vimos 485 el cartón de 30 pero ya fuera lo están vendiendo 4 huevos por un dólar estamos hablando casi de 6, 7 dólares un cartón eso le sacan imagínate a ver pero eso hay que eso es mercado especulativo vivianada 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 así es si porque o sea ya existe un precio te vuelvo y te repito no podemos no podemos bajarle cuando ya en el precio internacional nos están ahogando pero si podemos como te digo como las empresas agrícolas solidarias que son respuestas super inmediatas nosotros como gobierno fortalecemos a esos pequeños productores empiezan a venderlos y de hecho en el agromercado este sábado ahí en Santa Tecla pueden llegar los precios que vamos a tener van a ser sumamente limitados a un precio justo por llamártelo así ya ahora bien te mencioné Pablo Guzmán Pablo Guzmán nos dice por lo menos ahí lo dicen en el estado de New Jersey en Estados Unidos la docena está a 7.45 eso está carísimo estaba leyendo previo a la preparación de esta conversación con usted vice ministro que los Estados Unidos a través de las oficinas pertinentes están pidiéndole a México que es su principal abastecedor de darle la mayor cantidad de huevos que tengan porque no están porque hay una escasez de huevos te sorprendería si te digo que ha llegado a unos precios inimaginables en Estados Unidos que hay un cartón que ha llegado a costar 17 dólares exacto lo vi es decir este es un huevo un huevo de caro perdón un poco el término así un poco peyorativo pero es un huevo caro el que se está pasando pero una acción se debe de hacer al respecto exacto es lo que te estaba diciendo o acciones como por ejemplo la regulación de precios con la regulación de precios es como te digo o sea lastimosamente hay en otras situaciones no significa que aquí no vamos a lo hicimos con las 11 medidas compensatorias donde se logró ¿te imaginas que no lo hubiéramos puesto eso estuviera más caro? aquí estamos el DAI y todo eso hay ciertas medidas que han sido aprovechadas por ellos también pero como te digo no podemos negar que está creciendo el alto costo de la vida sobre todo en alimentos Estados Unidos ya lo acabas de ver está con precios pero totalmente disparados ahora bien ¿qué estamos haciendo de aquí más adelante? lo que te mencioné al principio ¿por qué el gobierno no hace granjas avícolas nacionales para bajar el precio en cuanto a la competitividad que genera el mercado? pregunta ese es un punto bien importante fomentar las granjas agrícolas ¿no? es lo que te acabo es lo que te acabo de decir tanto tenemos las empresas agrícolas solidarias que son los pequeños productores o pequeñas granjas avícolas que por cierto te digo que viene un proyecto a donde vamos a distribuir 17 mil pies de crías o sea pollos en el sector avícolas nosotros ya formal nosotros somos autosuficientes lastimosamente la dieta de ellos el 80% que es su costo viene de de alimento importado que es la soya y el maíz sin embargo el cultivo de alto rendimiento que nosotros estamos haciendo que primero Dios todo salga bien es muy posible que el maíz amarillo aquí se empiece a sembrar entonces ahí empezamos a quitar una muy buena dependencia del extranjero ok otro producto es el tema del frijol cual es digamos en perspectiva la producción agrícola que hemos tenido del año que recién concluye y que expectativas se tiene con respecto a lo que viene por delante aparte de eso voy a aprovechar hablar un tanto de como hoy con esta nueva apuesta que se está teniendo de dar cursos en línea de marketing digital en educación financiera para cooperativas agropecuarias que es un punto también importante que no lo quiero pasar por alto pero quiero salir un poco con este tema del frijol que también ha experimentado un precio que preocupa muchísimo también a la población son las seis con cincuenta y ocho minutos pausa no me cambie regresamos diálogo con Ernesto López bien gracias nuevamente por continuar con nosotros saludos muy especiales a todos nuestros buenos amigos que están conectados a través de nuestras redes sociales y que nos están haciendo llegar sus puntos de vista con relación a este tema que desde luego recoge una línea o una fibra bastante sensible de análisis y sobre todo también de puntualidades como por ejemplo es el tema del precio de aquellos productos que son básicos en la mesa en la familia fíjate que con relación al tema que hablábamos con el tema de la dependencia del exterior y sobre todo el encarecimiento de los productos Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor recientemente acá en este mismo programa decía que no solo el precio del petróleo ni la cadena de suministros a nivel internacional es lo que sigue elevando el costo de todos los bienes y servicios sino que también se incluye la canasta básica y coincide con el planteamiento o sea la canasta básica también es impactada directamente con esto así es y aún así imagínate de que si el presidente no hubiera salido dos, tres pasos adelante te imaginas cuánto estaríamos pagando ahorita por un galón de gasolina te imaginas de que a pesar de todo eso aún seguimos teniendo la canasta básica más baja de la región y aún así como gobierno estamos interviniendo en los insumos agrícolas y les estamos dando empezando a dar el costo que por cierto el 22 de febrero abrimos cuatro sucursales de agrocentra de forma simultánea para nivel nacional entonces no podemos negar lo que está subiendo a nivel internacional hombre el impacto que esto está teniendo el frijol cuál fue cuál fue la producción que tuvimos cuáles son también aunque quizás voy a responderme yo mismo a la pregunta y perdona que sea un poco mal educado en esa parte pero entiendo de que siempre se habla del nivel especulativo en el precio de los frijoles el acaparamiento por ejemplo pero se ha tenido también un experimento ha experimentado un alto precio hoy en día la única forma es teniendo un excedente importante dentro del mercado bueno fíjate que el salvadoreño aproximadamente está consumiendo unos 28 kilogramos por persona o sea al año de frijol nosotros aproximadamente estamos entre 10 u 11 millones de quintales que consume el salvadoreño de frijol tuvimos una producción un poco baja te diré y de hecho parte de la solución inmediata que vamos a hacer es que vamos a realizar una compra ¿por qué? se nos ha disparado un poco ¿sí? pero te repito así está casi en toda la región así está casi en toda de la región ¿a cuánto está hoy en día? está como a uno casi a uno veinte ¿no? más por ejemplo ¿tienes el precio del frijol? es más ahorita no es que le quiera dar propaganda pero como no a nuestra aplicación ¿por qué te lo voy a buscar ahorita? porque es tiempo real ¿será deficitaria será deficitaria la producción de frijol para este año y maíz? pues nosotros queremos aumentarle de hecho viene una estrategia para poder incrementar la producción ¿por qué? imagínate está 102 dólares el quintal ahorita de frijol rojo se ha importado ok ahí está con un mínimo de 102 y un máximo de 105 allá en San Miguel por cierto y el DCA Nacional anda en 103 dólares y ha llegado hasta 110 como máximo allá en la Gerardo Barrios en la parte de San Suntepeque y San Miguel es donde más barato está hasta 95 dólares ok te digo si estamos dándole duro también a los acaparadores junto a la Defensoría pero no te puedo decir que no hay nada más triste de que todo está subiendo sin embargo de esto si vamos a tener una acción bastante inmediata de parte de gobierno para nivelar un poco ese precio como te está diciendo se va a realizar una compra de acuerdo todo sube pero una acción algo hay que hacer exactamente vamos a tener una compra y la la producción o bueno el cultivo que vamos a fomentar para este año va a ser sumamente grande porque si desde ya le estoy le voy a hacer el llamado a los productores nacionales que lastimosamente fíjate que cuando entregamos los paquetes agrícolas a veces hemos visto que muchos productores simplemente dejan tirar el paquete o no lo llegan a traer a veces por desinterés y otras veces porque lastimosamente solo van por el fertilizante pero casi que le voy a hacer el llamado a todos los agricultores a los pequeños vamos a necesitar de ellos vamos a a a a a dar un buen número de paquetes agrícolas a tal manera que si lo llegan a sembrar todo por lo menos vamos a superar los 5 o 6 millones de quintales para la próxima cosecha pero repito vamos a necesitar mucho mucho de ellos este es este tema aquí nos escriben desde Suchitoto saludos cordiales Ernesto desde Suchitoto pregúntale a su invitado cuando se tendrá la política alimentaria para el país es crucial también la apertura y el uso de nueva tecnología agropecuaria cuando van a reabrir el CENTA en Suchitoto cerrado hace 29 años por ejemplo eso sería de mucha ayuda y asistencia técnica para los agricultores interesante ¿no? ya existe una política más que toda la política nacional agropecuaria con lo que él está diciendo con todo gusto le contesta la parte de la tecnología de lo que estábamos hablando al principio diferentes diferentes genéticas en semillas híbridos diferentes técnicas de cultivo insumos agroinsumos desde en la parte agroquímica y también agroecológica y en la investigación como te digo todo eso se está fomentando desde a finales del año y se está implementando bastante desde el principio de este año con el voy a tomar nota con lo que estaba diciendo del CENTA pero que no se preocupen vienen 300 extensionistas más porque los proyectos que se vienen ahorita como te decía tanto de alto rendimiento como también de las nuevas técnicas de cultivo van a ir apoyados bastante con asistencia técnica y van a ser dados o acompañados por esos extensionistas extra que vamos a tener porque vamos a potenciar tal vez no decirte la poca producción porque lastimosamente los gobiernos pasados nos hicieron importadores pero si vamos a fortalecer la poca producción y aumentarla es que en eso radica mucho si me lo permites recordarte que el análisis o la discusión todo este tiempo atrás es tratar la manera de cómo recuperar la agricultura partiendo de que ese gravísimo error que se dio en el pasado de desmontar toda la estructura agrícola o la economía agrícola del país para dejar de ser productores y volvernos importadores lo que es el punto que mencionaba o sea por eso yo pregunté ¿cuál es la apuesta hoy este año? vamos a elevar la capacidad productiva de estos productos de estos sectores que representan un hito importante dentro de lo que es la canasta básica el frijol el huevo lácteos verdad lácteos hablemos en particular también del tema de frijoles arroz maíz así es imagínate antes de comenzar a eso de verdad yo felicito a la oposición la felicito porque hizo un magnífico trabajo en destruir nuestra agricultura nos hicieron 80% importadores si la FAO te está diciendo de que un país que importa el 30% es un país vulnerable imagínate como nos dejaron cuando importamos casi el 80% estamos reduciendo la brecha te voy a decir porque por ejemplo la producción de café está subiendo en maíz de 17 18 millones de quintales subimos a 22.7 ya superamos la autosuficiencia en maíz y así estamos subiendo con las 7 plantas lácteas que yo anuncie vamos a subir la producción nacional de lácteos también ahí va el capillita bueno si yo te pregunto cuántos lácteos comes al día no sé me podrías decir si o si todos los días como de queso fresco guajada queso dura la crema y todo eso estas 7 plantas lácteas van a producir bueno van a procesar casi 150 tienen la capacidad de procesar 150 mil botellas diarias ya estamos con lo de la genética que te estoy diciendo a los ganaderos se les va a aumentar la producción con una muy buena sin buena genética o mejor dicho con buena genética y sin nutrición el rendimiento es mejor con una muy buena nutrición te va te va te va a subir la producción entonces vamos vamos de manera acelerada interviniendo cada sector cada sector la finalidad es aumentar aumentar la poca producción que tenemos potenciales y convertirla realmente rentables rentables si nos preocupa la canasta básica claro que si porque pues la tierra eso es lo que nos da es alimento pero también nos interesa serlos rentables ok la seguridad alimentaria está en peligro le escuché decir al principio no 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 está en peligro tenemos seguridad alimentaria totalmente a pesar de que no tenemos una ley no tenemos una ley que actualmente duerme el sueño de los justos en la asamblea legislativa desde hace años no se ha logrado poder de alguna manera establecer factores de garantía que permitan de alguna manera darle seguridad alimentaria que estén tranquilos todo todo el pueblo salvadoreño seguridad alimentaria la tenemos ok ok ya bueno usted menciona el tema del café pregunta acá el señor viceministro dice sobre el sector café el fideicomiso cuando se va a reactivar el café y reactivar el fideicomiso fideicomiso está funcionando ¿no? y reactivar el café pregunta creo que a eso se refiere el tema me imagino que bueno hubiera dicho de qué zona era porque nosotros estamos zona de ateos 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 sí me imagino que es la zona alta ¿no? sí tal vez pero de igual manera fíjate de que en el sector café de hecho mi primer publicación cuando yo fui nombrado viceministro yo dije que iba a ser el año del café ok es muy bonito también saber de que la exportación en el año cafetero del 2023 ha subido más del 50% de café y ha subido la producción también ya superamos el millón de quintales ahora bien el primero de mayo vamos a entregar los insumos para el sector cafetalero el primero de junio entregamos las plantas de los 50 mil manzanas que íbamos a renovar que se prometió en esta gestión del presidente Bukele ya llevamos más de la mitad todo el conjunto de insumos que se le está dando hoy al cafetalero ya no solo son un fungicida sino que ahí va el foliar el fungicida árboles ¿cómo se llama? árboles de sombra o frutales abonos orgánicos y ahora le preguntamos al cafetalero ¿qué variedad necesita? ¿cuántas necesita? y vamos a cubrir esa demanda ok con lo que él me estaba diciendo la reactivación viene se está ejecutando y viene una estrategia sumamente mucho más grande que es el consumo nacional si el 90% de nuestra producción va al extranjero porque la paga súper bien y aparte reconocen que tenemos un café de excelente calidad te cuento que viene los primeros coffee shop me dice me escribe aquí de Jayaque él es cafetalero de Jayaque muy bien ya ves ya me concuerda más porque con ateo no a menos que tuviera robusta así es pero en la parte de Jayaque viene una estrategia de consumo nacional bastante fuerte vienen los primeros coffees de café de El Salvador o sea el gobierno va a comprar café a un muy buen precio ahora bien claro tienen que ser de 84 para arriba los que están abajo de ellos también viene otra alternativa pero con el fomentando el consumo nacional tenemos una gran ventaja vamos a manejar el precio no vamos a depender de la bolsa interesante el marketing para fomentar mejores niveles de comercialización para cooperativas también hay hay un curso de marketing digital y educación financiera para 100 cooperativas agropecuarias así para cerrar un poco la conversación de este día de hecho ayer comenzó el otro curso son cursos que andan costando entre 1500 1800 a 2500 dólares totalmente gratis para el sector agropecuario las gestiones pasadas jamás se enfocaron en querer educar y en volver rentables a nuestros agricultores nosotros los estamos volviendo empresarios agropecuarios porque a ellos solo les enseñaban le daban la semilla y que vendieran exactamente solo su cosecha cuando le puede sacar todo una gran variedad de productos y subproductos del cultivo que ellos hacen para que realmente ellos sean rentables un tomate pueden vender el mejor tomate de su cosecha pero aquellos que tal vez no sean adaptables para poderlos vender como se llama a precios de un buen tomate grande y bonito si lo quieras llamar así aquellos de menor calidad los puedes procesar los puedes convertir en pasta los puedes convertir en salsa eso ese tipo de educación y el tipo de alternativa lo están recibiendo también en línea interesante aquí alguien otro cafetalero me pregunta solo producir un quintal cuesta 140 dólares Ernesto y se vende a 150 la situación es mucho más difícil para un cafetalero ok primero lo invito a que entre a las tiendas de agrocentra ok los insumos ya no están a los precios que ellos suelen conseguirlo dos está está precio de costo ok si eso es lo que cuesta que no lo dudo o sea no lo pongo en duda de lo que él dice con la estrategia de consumo nacional lo va a vender a un muy mejor a un mejor precio a un mejor precio hombre casi que te podría decir que a un sobreprecio ajá siempre y cuando cumpla los 84 los que están abajo simplemente se va a ocupar otro tipo de estrategia ok bueno el tiempo se nos agotó quiero agradecerle viceministro que nos haya acompañado creo que es importante dejar una reflexión sobre la base de poderle darle atención mucho más pronta al tema agrícola y recuperar lo que por muchos años hemos logrado hemos dejado abandonado todo el aparato agrícola en los años pasados ha quedado abandonado y poder de alguna manera darle seguridad alimentaria porque yo creo que realmente sin agricultura como dice el eslogan sencillo no hay alimento gracias viceministro por habernos acompañado en la orden le agradezco muchísimo éxitos en su trabajo nos vamos a la pausa y vamos a conocer desde la perspectiva de los agricultores también cuáles son las prerrogativas cuáles son las proyecciones de siembra etcétera etcétera así es que acompañen quédense con nosotros porque continuamos con el tema diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día martes 14 de febrero una fecha muy especial en la cual se reconoce el valor incalculable que tiene la amistad y de la cual pues quiero sumarme al igual que muchos para poder de alguna manera demostrar no solo en este día todos los días ese cariño especial y ese amor que tenemos por el prójimo y especialmente por nuestros seres queridos a nuestras esposas a nuestros hijos en fin para todos muchísimas felicidades bueno vamos a continuar en esta segunda parte del programa tenemos ahora el otro ángulo de la moneda nos acompaña el presidente de la cámara salvadoreña de pequeños y medianos productores agropecuarios luis treminio quien siempre ha estado atentos a aceptar nuestra convocatoria para poder hablar de este tema que sin duda alguna representa un hito importante dentro del que hacer de la economía familiar bienvenido gracias por acompañarnos gracias Ernesto por la invitación un saludo a todo el pueblo salvadoreña en el día de la amistad y el amor hay mucha preocupación y quisiera comenzar así de esa manera muy directa preguntándole cuál es la lectura o la respuesta o el análisis o diagnóstico que ustedes tienen como cámara salvadoreña de pequeños y medianos productores agropecuarios con relación a este disparo que está teniendo el precio del huevo en particular me voy a quedar con ese huevo perdón aguantar un poco porque se está se está presentando como algo que realmente es es preocupante a ver si a nosotros nos preocupa en general la canasta básica alimenticia porque además del alto costo de los huevos el frijol va para arriba el maíz va para arriba nosotros en buena parte del año pasado comenzamos a denunciar el sinnúmero de especulación que se estaba dando pero este hoy los costos de producción subieron han subido bastante en relación al año pasado este al año antepasado 2021 los costos se elevaron en un 70% de manera general y este año va presentando más o menos la misma la misma historia la misma tendencia la misma tendencia del año pasado y los preocupa más este la situación de la nueva ley del agua porque si de por si nosotros tenemos los costos más altos en Centroamérica con la nueva ley de agua ya lo están diciendo que los agricultores también vamos a pagar el agua con que se riegue entonces eso aumenta el costo de producción pero además de aumentar el costo de producción nos ponen completamente desventaja en relación a la producción de Centroamérica vamos a ser el único país de Centroamérica que los agricultores van a pagar van a pagar agua pues este para poder producir hay una campaña en la que están convocando notificar el tema de la explotación del agua exactamente entonces nosotros nos preocupa eso ya hemos tenido la primera reunión con la gente de ASA y lo decían ya el 20 de febrero por lo menos los pozos de las industrias ya deben estar reportados reportados ya deben estar reportados entonces y después van con los pozos de los agricultores y ver calcular un centavo que suba el costo de producción nos ponen en completa desventaja en relación a los países de Centroamérica de por si ya estamos en desventaja por los altos costos de los insumos agrícolas y con esta nueva ley los ponen completamente los sacan del mercado entonces decimos tenemos o venimos de una tradición de que los gobiernos anteriores promovieron las importaciones pero al final de cuenta si no se toman medidas al final vamos a tener esa tendencia puede seguir importando o sea sumado a estos factores exógenos que están impactando como lo decía también el ministro mire hay factores de compra de insumos suministros y todo eso que han impactado lo reconoces también en este caso campo también está este otro factor interno que tiene que ver con el tema el agua es vital con eso se riega y se mantiene cultivos durante la época seca y en vez de que los agricultores paguen por utilizar el agua los deberían de pagar el gobierno debería subsidiar a los agricultores porque porque si no hay labranza en la tierra el agua lógicamente se va a los ríos y por ende va a terminar al mar pues la agricultura permite la infiltración del agua al terreno pues entonces al final de cuenta deberían de pensar en eso el gobierno actual pues digo el gobierno actual porque con él es que se está implementando la nueva la ley de agua pues entonces esa es la esa es la situación que tenemos al momento de la producción nosotros hemos dicho y hemos reiterado el agrocentra los productos del centro que promueve que promueve el ministerio de la institución agrocentra si ayudan pero no no resuelven el problema no resuelven el problema porque porque agrocentra compra el producto al interno o sea que no son importadores directos entonces al final de cuentas lo que se reduce el costo es un 20% del costo del agroservicio y además de eso no hay la capacidad para abastecer el mercado local o sea el mercado nacional digamos no tenemos el agrocentra no tiene la capacidad económica para poder abastecer todo el sin número de agricultores que habemos entonces al final de cuentas nosotros hemos dicho que la situación del sector agropecuario debería estar encaminado a disminuir los costos de producción ok me parece interesante esa etapa de exposición primaria pero quiero regresar es decir que debe de tener una inmediata respuesta de atención verdad la política agraria exactamente de acuerdo regresemos al huevo vamos al huevo vamos a ese huevo voy a la pausa 7.30 minutos y regresamos un poco para ser puntuales con ese tema porque es lo que está pasando hoy en día en el mercado voy a la pausa regreso diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente por estar con nosotros regresemos al tema del huevo ¿por qué el huevo encarecido? ¿es un problema más de intermediarios suministros también como lo decía el ministro? sí las dos cosas las dos cosas influyen en el precio influyen en el precio ya decía en tu programa Danilo Pérez el huevo digamos el mediano subió el 98% y el grande desde de mayo del 2021 a enero del 2023 el promedio de 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 elevación del precio en el caso de del grande el 98% y en el caso del mediano el 103% o sea es exagerada la la el precio del huevo pero este es por esa esa misma situación nosotros hemos dicho hay que tratar de ver no la seguridad alimentaria sino la soberanía alimentaria tenemos que buscar cómo producir los mismos este materia prima que utilizan los los productores de huevos buscar cómo producirla aquí en el país o sea no estamos garantizando una soberanía alimentaria estamos diciendo vamos a hacer una seguridad y de cara a la seguridad alimentaria cuando hablamos de seguridad alimentaria lo primero que se nos viene a la cabeza son las importaciones y ya no podemos seguir dependiendo de las importaciones hemos dicho hay que disminuir los costos de producción nosotros hemos dicho desde el año pasado venimos diciendo hay que buscar cómo cambiar el sistema productivo del país hay que depender menos de los agroquímicos hay que buscar cómo comenzar a producir con abono orgánico con fertilizante biofertilizante de tal forma que el CENTA debería estar validando todos esos productos nosotros le hemos dicho al CENTA los hemos reunido con el señor director del CENTA y le hemos dicho señor director validen estos productos y en vez de dar los paquetes agrícolas químicos completamente buscar cómo comenzar a dar paquetes incluir dentro de los paquetes que da el gobierno también productos biológicos para tratar de minimizar los costos de producción ahí está el detalle el cartón anda por los 5 dólares me dicen hasta el 5 10 lo he comprado exactamente o sea y en el 2021 estaba a 2.50 2.33 el cartón o sea qué hacer con eso qué hacer con ese problema resolver el problema disminuyendo los costos de producción esa es la clave nosotros hemos dicho y hemos reiterado muchas veces ya este tal vez ya suena como disco rayado ya nosotros hemos planteado es el cuarto gobierno que le hemos planteado señores construyamos juntos la política nacional agropecuaria si no tenemos una política nacional agropecuaria vamos a andar dando bandazos de un lado para otro pero todo gobierno que viene y asume el poder dice que la tiene no la tienen o sea no la tienen no existe no hay una continuidad si hubiera una política nacional agropecuaria hubiera una continuidad en cuanto a la al sector agropecuario y no lo hay inclusive de un ministro a otro no existe esa continuidad o sea y pueden ser del mismo gobierno los ministros pero no le dan continuidad y en el orden de prioridades que necesita el agricultor en el orden de prioridades uno dos tres en el orden de prioridad disminuir los costos de producción es el factor determinante tener un sistema de comercialización de parte del gobierno por eso nosotros insistimos en la necesidad de la reserva estratégica y si tuviéramos una reserva estratégica podemos regular el mercado sin necesidad de que sea una regulación de una forma impositiva algo similar o parecido emulando lo que era el IRA algo similar ok algo similar exactamente en la época de los 80 y no mencionamos el IRA porque el IRA lo satanizar sino que crear una reserva estratégica de tal forma para salir diablos porque está satanizado exactamente entonces lo que hay que tratar de garantizar es una reserva estratégica que lo sirva para dos cuestiones principales hemos dicho nosotros una para que lo tengamos garantizada alimentación en cualquier catástrofe natural y dos que lo sirva para regular el precio o sea por ejemplo miramos el caso del maíz el maíz en el 2021 estaba 17 20 más o menos el promedio de todo el 2021 ahorita hasta 29 29.52 o sea un promedio super altísimo si tuviéramos la reserva estratégica lógicamente el precio sería menor el precio sería menor ¿por qué? porque cortaríamos la el nivel de intermediación que hay o sea al final nosotros dijimos el año pasado el maíz desde abril dijimos se están dando todas las condiciones para comenzar un proceso de especulación dentro del cuando uno de los principales problemas voy a soñar no se vale soñar cuando se tenía el instituto regulador de abastecimientos que era casi la figura que la que estamos hablando el principal problema es que generó mucha corrupción se decía en aquel entonces exactamente pero sin embargo había como una especie de garantía para el productor que había quien le compraba su producto y había ese producto en el mercado con un precio como su mismo nombre lo indica regulado por el instituto exactamente punto exacto exacto eso es lo que debería de ver ahora eso debería de ver ahora y si bueno ahí nos están escuchando porque se habla de corrupción porque supuestamente estaba en manos del gobierno del gobierno entonces hay que hacer un y era la democracia cristiana exactamente entonces hay que tratar de hacer un asocio público privado porque así ni el gobierno va a acusar a los privados que se están lucrando exageradamente ni los privados van a acusar al gobierno que hay niveles de corrupción altísimo entonces hay que tratar de buscar algo similar recordemos que cuando el instituto de regulador estaba también había una alta concentración de producción verdad en manos de ciertos grupos a lo que algunos sectores sociológicamente le llaman oligárquicos y creo que ahora tenemos un poquito bueno desde que entró todo el sistema neoliberal se desmontó el aparato productivo y nos volvimos importadores nos volvimos importadores y ese es el problema que tenemos hoy ese es el problema que tenemos hoy al volver los importadores y al no tener una política descuidamos la agricultura nuestra y al no tener una política nacional agropecuaria entonces caemos en manos de la especulación ahí está ese era el recuerdo que tenía los emblemáticos ¿qué? productos que tenía el instituto ¿verdad? sí tenía arroz tenía frijoles tenía leche leche tenía maíz ahí entonces a eso hay que volver a eso hay que como buscar como apostarle o sea para garantizar y insisto hay que garantizar la soberanía alimentaria no podemos seguir hablando solamente de seguridad porque si hablamos de seguridad lógicamente vamos a correr a buscar como importar los productos y nosotros hemos dicho que tenemos la capacidad en el 2021 tuvimos la capacidad de producir 21 millones de quintales el consumo es de 18 18 millones 800 mil quintales en el 2022 se redujo dramáticamente la producción porque los costos de producción se elevaron un 70% y nosotros planteamos desde marzo del 2022 que si no se hacía nada íbamos a tener menos producción y hay menos producción que el año 2021 a ver ese es otro elemento que 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 es bueno examinarlo detenidamente cuáles son los factores que detienen una verdadera apuesta a elevar la producción agrícola o sea incentivos por eso por eso estratifiqué mi pregunta a ver cuáles son los principales factores por los cuales se necesita para poder establecer una política agraria coherente decían el primero ya se mencionó reducir los costos de los suministros perdón de producción de producción ok cuáles otros el otro que nosotros hemos planteado que esa política debe estar adaptada al cambio climático perdón el otro factor era el tema de un ente un ente un ente regulador regulador de los de los precios de precios tanto de insumos agrícolas como también un instituto un instituto que compre y regule exactamente vamos a decirlo así y el tercer elemento el tercer elemento que esté adaptado al cambio climático ok utilizar mucho tecnología mucha tecnología ir disminuyendo gradualmente los agroquímicos porque el agroquímico si es cierto le baja un poco la producción pero en determinado momento va haciendo la tierra más dependiente de eso y va a llegar un momento en que no vamos a poder producir por los altos bueno advertía ya uno de los problemas del agua exacto y el otro este nuevo ente regulador está buscando controlar controlar la cantidad de agua que se utiliza y además habla de pozos industriales oye está pidiendo que se haga hasta el 20 de febrero para reportarlos reportarlos después van con el sector agropecuario no han dado fecha pero van bajo esa misma lógica que reportemos los pozos para poner el canon de cobro este lógicamente así se plantea es cierto es la ley que y nadie está exento de cumplimiento de la ley pero el gobierno debería analizar mucho más la situación del utilización del agua para cuestiones o fines agrícolas ok me piden una pausa comercial voy a regresar con más hablando de estos temas y en el caso del frijol bueno ligeramente lo abordamos porque también ha experimentado si ha experimentado alza pero ese siempre se habla en el caso del frijol y hace bueno recalcarlo en términos de que el televidente lo tenga claro siempre me hablan del mercado especulativo no acaparador que hay pero será eso o será de producción el problema no sé perdón un poco digamos el comparativo ahí voy a una pausa y regreso con ese tema diálogo con Ernesto López bueno gracias nuevamente hay muchas preguntas también que nos están haciendo nuestros televidentes les agradezco muchísimo todo el tiempo que disponen para poder formular los comentarios y preguntas a ver elevados precios también en el tema del frijol ligeramente los abordamos verdad y toda la vida siempre que lo hemos abordado contigo Luis o con otras personas siempre ha sido hablar bueno en primer lugar de un mercado especulativo no acaparador que está ahí exactamente o sea el problema de los cereales en general o sea de los granos básicos es que es un mercado informal o sea se maneja de manera informal el comerciante o coyote o acaparador va a la parcela del productor compra el producto lo compra a un precio bajo lo guarda en su bodega después que termina de salir la cosecha nacional especula con el precio eso ha sido históricamente una tendencia una tendencia entonces este y el año pasado a partir de marzo se vio más marcada esa esa tendencia nosotros en el mes de abril comenzamos a denunciar a la defensoría del consumidor la defensoría del consumidor fue y este comprobó que en realidad había especulación dijeron que iban a haber este medidas sancionatorias y nunca nunca vimos resultados o sea nunca por lo menos en los medios de comunicación o la la defensoría del consumidor nunca dijo hemos sancionado a tal comerciante porque le subió el precio al frijol o porque le subió el precio al maíz entonces al final de cuenta hemos tenido problemas de especulación este año vamos a tener un problema de también de abastecimiento no producimos la cantidad de frijol que necesita el país consumir el consumo nacional es de 2 millones 400 mil quintales y la producción fue menos de 2 millones 100 mil quintales o sea que tenemos un déficit no vamos a no vamos a superar un poco no vamos a completar el abastecimiento el ciclo el ciclo productivo no va a satisfacer entonces exactamente o sea que si va a haber necesidad de una importación importar 300 mil y este viene de donde nos viene de Nicaragua de Nicaragua principalmente y este y decíamos al inicio Nicaragua tiene grandes cantidades de tierra o sea puede producir a precios mucho menor que nosotros y de hecho está produciendo mucho menor y por eso decía yo con la ley del agua los ponen completamente en desventaja con el producto de la región centroamericana y al final de cuenta nosotros hemos dicho que las importaciones no benefician ni al consumidor y menos al productor pues porque al productor lo ponen completamente en desventaja ustedes el año pasado hubieron un montón de importación el año 2021 le quitaron el arancel al maíz y el maíz nunca bajó de precio o sea nunca y en el 2000 digamos en 2004 cuando se negoció el tratado de libre comercio el salvador fue el único país que luchó o los productores nacionales lucharon para que el maíz del salvador estuviera protegido se logró esa situación con el 20% el 21% le quitaron el arancel pero no beneficio al consumidor al final de cuenta y si perjudicó al productor porque porque los pone a competir contra maíz completamente subsidiado bueno y el 2022 fue deficitaria o si fue deficitaria la producción y para el 2023 que entonces 2023 está este se está planteando una situación similar al 2022 pero para no quedarnos de brazos cruzados y quedarnos siendo ser digamos como apóstol del apocalipsis que se tiene que hacer para revertirlo porque vamos comenzando no tenemos todavía y si nosotros el invierno no ha comenzado no ha comenzado y similar al año pasado o sea hoy comenzamos a decirle si no se hace nada vamos a tener una producción deficitaria al final del ciclo nosotros hemos dicho la situación es buscar como disminuir los costos de producción y como disminuimos los dos los costos de producción con dos cuestiones una ir cambiando la producción química por abonos orgánicos abonos o fertilizante biofertilizante y además de eso buscar como que el centa no siga siendo o sea el agrocenta no siga comprando a nivel nacional sino que se convierta también en importador y ahí si va a poder competir con los tres grandes importadores que hay aquí en el país ok Ernesto para levantar dice José Benavides la producción de granos básicos se necesita no solo mejorar la comercialización sino también la producción ambas cosas de lo que he mencionado a ver analizando eso de lira creo que decían que eran corruptos eso suena como una política de desprestigio para ese sistema que ayudaba mucho y lo cambiaron para que llegaran los especuladores para alzar los precios del mercado como un monopolio de compra me parece que tiene lógica en política todo puede suceder puede suceder sucedió con el tema de las pensiones verdad que las pensiones ya no iban a que las pensiones ya no iban a poderse pagar porque el sistema ya estaba obsoleto verdad y que el gobierno y perdón y que el estado es mal administrador exacto y entró otra y entramos a lo privado en delira se pudo haber dicho de que eran corruptos que eso no servía pero por qué para quedarse en un mercado de libre albedrío perdón un toque sí exactamente y ahí está el resultado y por eso nosotros decimos a ver si los privados denuncian o acusan que el gobierno o los gobiernos son corruptos entonces hay que buscar un mecanismo este público privado para que no haya acusación ni de un lado ni del otro pues y que todos estemos contentos nuestro país está muy parcelado lo cual provoca altos costos sí lógicamente o sea el los cereales están en manos de pequeños o micro productores ok manos a la obra que hay que hacer para bajar para controlar este este disparo del huevo y del frijol por ejemplo que es lo que más se perfila hoy en día en el mercado lo que hay que hacer una recomendación regulación del mercado de los insumos agrícolas regulación de los de la ganancia de todos los comerciantes regulación de precios regulación de precios así rápido así rápido o sea el gobierno puede perfectamente regular precios y además pero a que costo verdad porque hay un costo pues sí pero o sea el costo puede ser un costo que se pongan a pelear con los grandes importadores pero beneficia pero el costo de beneficio es mucho mayor porque la población que se beneficia hay tres grandes importadores exactamente y ahí a eso tendría que tocarse definitivamente así como se hizo con la medicina se le reguló la ganancia a través de la dirección nacional de medicamentos exactamente entonces hay que se puede crear un mecanismo similar y no estamos diciendo que se le quite la ganancia sino que se regule esa ganancia porque comprar el maíz en el caso del año pasado comprarlo a 15 dólares y darlo a 30 como que un 100% de ganancia como que es bastante elevado esa ganancia y esto y esto que no hablamos de un tema que históricamente ha sido como la factura que se tiene pendiente en materia alimenticia que es la ley de seguridad alimentaria y la ley de soberanía alimentaria exactamente o sea esa sería una buena temática para preguntar a la actual asamblea legislativa donde hay una correlación de fuerzas que se pueden hacer exactamente y nosotros hemos planteado hay que hacerla pero escuchando a los actores bueno si pues a los actores porque por ejemplo en la ley de agua no los escucharon nosotros o sea como sector agropecuario no los llamaron miren que opinan de de esto ojo con la tecnología de otros países dicen es importante no si bueno quiero agradecerle Luis que nos haya acompañado y como siempre de forma muy digamos con la experiencia que distingue como empresario agrícola pues darnos a conocer sus puntos de vista con relación a este tema sensible verdad y más aún cuando se habla del tema de precios verdad precios de producto de la canasta básica gracias de nuevo Ernesto por la invitación un placer estar en diálogo con Ernesto ok muchísimas gracias por mi parte como siempre el gran agradecimiento de parte de toda la los que hacemos posible esta transmisión de toda la familia del grupo Megavisión por recibir de nuestro trabajo pues insumos pertinentes que le ayuden a usted a construir su propia radiografía de los temas que aquí abordamos gracias feliz día de la amistad feliz día del amor si hay diferencias marcadas con alguien aproveche este día para decirle que realmente usted quiere a esa persona pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López y el futuro y el futuro de la ciudad de la ciudad